Hola a todos, a ver si se me oye porque se me olvidó el micrófono porque no he contado cómo hacer esto He llegado muy pronto a dibujo, así que vamos a subir las rampas y bajar, porque tengo que ir a clases Son las 10, me acuerdo de la mañana, hace 4 grados Esto está un poco muerto, pero bueno, son navidades, así que no es mal Voy a hacer un corte, voy a cruzar la calle y empecemos a subir las rampas, si me deja El primer tramo no he subido porque está un operario, pero bueno, veis por ahí por el fondo, jardines y todo eso Así que vamos a cambiar de tramo Gracias por ver el video 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 Me gustan las mesas estas con cargadores Está bien Los asientos son fijos, evidentemente, pero bueno, no sé cuán cómodo va a ser esto Sobre todo el que se sienta justo abajo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video